Vamos a estar hablando de teorías de conspiration y nos vamos a ir con nuestros emojis. Estos los uso mucho en mis episodios en inglés y los emojis sirven porque van de lo peor a lo mejor, o sea, de lo blasfemo a lo divino y es una manera de dar nuestra opinión. Entonces, vamos a poner los emojis y cada quien va a decir qué le parece cada teoría. Vamos a explorar cinco teorías, así bien de las más impactantes, pero que están relacionadas con la Biblia. La quinta está cañona, la quinta está cañona, así es que quédate hasta el final del episodio. Le voy a hacer así como esos pastores que primero te infunden miedo y luego en medio así del miedo. ¿Cómo expulsar demonios? ¿Cómo expulsar demonios? Deja tu comentario aquí abajo, pon fire emoji, pon fire emoji y luego ya siguen. Y al final vamos a orar por ti, vamos a expulsarlos. Vamos a orar por ti, pero así en medio de la de esta, deja tus comentarios y que no sé qué. Cállate, tú eres igual. No, ¿a poco sí soy? Sí soy. Ok, pues ya Mili ya me echó de cabeza. Ok, entonces, ¿cuáles traes el día de hoy, David? ¿Con cuál quieres empezar y por qué? Bueno, antes de que continuemos, algo que dijiste me prendió el foco en la cabeza otra vez. Fíjate que veo que las películas, los medios o el diablo o los que están en control, como quieras llamarlas, las usan para, en inglés se dice predictive programming, programación predictiva. Lo que ellos quieren hacer en el futuro te lo muestran constantemente en las películas, 10, 20 años antes y cuando ya está a punto de pasar, para que cuando lo veas no te sorprendas y digas, oh, sí, yo ya sabía que iba a ser así. Algo en tu inconsciente ya lo recibe como que es natural que pasen esas cosas. O sea, si no, nos agarraría completamente fuera de onda y puede que nos levantemos y nos pongamos contra los poderes, ¿verdad? Entonces, por eso nos lo meten de poquito en poquito para que no nos sorprendamos y espantemos así de esa forma. O sea, barajéamela más despacio. Exactamente. Algo que me gustaría hablar ahora es si seguimos sacrificando bebés o niños a Amolek, al dios de los Ammonites. Ok, los Amorreos o Amonitas. Ok, era bíblico esto, hacían sacrificios a un dios pagano. Solamente era el primogénito, agarraban al hijo primogénito, al varón, y lo sacrificaban, lo quemaban vivo. Y entonces tocaban sus arpas y sus tambores y todo lo que tenían que hacer para que no se oyera el grito de los bebés muriendo. Y lo hacían porque si sacrificaban al primer niño, entonces iban a recibir abundancia para sus siguientes hijos y para que la familia creciera. Era como una ofrenda. Era una ofrenda. O sea, que si era niña, a esa no la sacrificaban. Pero usualmente, que me acuerdo, era el primogénito, era el niño. Y hasta ahorita se sigue haciendo eso en África. Se roban a los, pero ahora no sacrifican a los hijos de ellos mismos, sino que se roban a niños o a niñas, pero usualmente a niños. Hay varios documentales que puedes encontrar, donde los witch doctors, que vienen siendo como chamanes, hacen esos sacrificios, les cortan sus partes íntimas a los niños y luego les cortan la cabeza. Y los entierran, pero los entierran en una shallow grave, así no profundo. O sea, eso todavía pasa en África. Sigue pasando en África. O sea, lo que estás diciendo es que pasaba en el Antiguo Testamento, pero todavía sucede. Todavía sucede. Otra forma que veo que sigue sucediendo es con, bueno, regresemos a Salomón. Salomón en Primera de Reyes. Habla que Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y las mujeres lo hicieron, estaba tan enamorado de ellas que lo hicieron que siguieran a los dioses de ellas. Entonces le puso un altar, depende del dios de la mujer, que lo que ella quería, les puso un altar. Y él también... Antes de convertirse al cristianismo. No, pues ya sabía, fue al revés. Salomón fue al revés. Dios cuando le dio la sabiduría, habló con él, se le apareció dos veces y le dijo, no adores a otros dioses. Y después de tratar todo y hacer todo, se fue a adorar a otros dioses. Y Amolek es uno de los que adora. Entonces podemos suponer que fue posible que también sacrificó a sus propios hijos. Y si no, pues las mujeres, era la forma que se sacrificaba Amolek, era con bebés, ¿no? Yeah. Entonces lo vemos que pasa otra vez en la... Yeah. No, sí pasa. Sí pasa. Yo, o sea, hace poco, conocí un caso, un amigo de un amigo, básicamente, aquí en California, que se fue a México, porque aquí en Estados Unidos pues lo iban a cachar rápido y pues iba a ser horrible, ¿no? Pero básicamente agarró a sus hijos, se fue a México y lo sacrificó. Y él siendo cristiano, o sea, entre comillas, ¿no? O sea, ya como una confusión, me imagino, pero... Porque él decía que sus hijos eran lagartijas. Entonces que estaban destinados al mal y que, de hecho, le estaba haciendo un favor a la humanidad. Y, o sea, eso lo puedes buscar tú, acaba de suceder, no sé, hace como dos años. O sea, está cañoncísimo porque lo que tú estás diciendo es que a Salomón le pasó algo similar. Y, o sea, el caso que yo conozco era una persona que todos sorprendidos porque, no manches, o sea, seguía a Jesús, escuchaba música de alabanza, etcétera. Este, y cuántos cristianos no conocemos que de repente caemos o han caído o siguen en ondas como de nueva era, este, de brujerías o cosas así. Que están como, pues, conjuntadas con estos rollos de sacrificios y cosas así, ¿no? Hollywood, se escucha mucho que pasan cosas así con artistas. Pero, bueno, a ver, síguele. Entonces, esa es una de Moloch. Hablando de Hollywood, pues vemos que la mayoría de la gente que está en Hollywood practican el judaísmo. Hay algo muy curioso de eso, ¿no? Porque la nacionalidad es israelita, ¿verdad? Y la religión es el judaísmo. Pero ellos se enfocan en que nosotros llamemos la nacionalidad judíos y no israelitas. Entonces, ellos quieren hacer la religión a una nacionalidad. Entonces, los que viven aquí así se expresan de esa forma, como que ser judío es una nacionalidad y no es una religión. Porque hay un montón de judíos que son ateos. Pero la religión es el judaísmo. Entonces, ¿cómo puedes hacer ateo y ser judío al mismo tiempo, verdad? Entonces, hacen un play on words. Pero a lo que iba, oyes, aquí en Los Ángeles oyes tantas historias de que para que te hagan famoso así, tienes que sacrificar a alguien en tu familia. Sea un hijo o un papá o un abuelo y así. Y sea cierto o sea cierto, yo no te puedo decir. No lo sé de primera. Pero son rumores que se escuchan todo, todo, todo el tiempo. Tengo amigos en la industria y hablan de eso todo el tiempo. Como de tele y de música, hablan de eso todo el tiempo. Lo más evidente para mí viene siendo una asociación aquí que el gobierno apoya mucho que se llama Planned Parenthood. Básicamente se traduce a planeo para... Planeación familiar. Sí, planeación familiar. Nunca pasa nada de eso. Si vas a un lugar así, básicamente es un centro de aborción donde no te dan opciones. Simplemente te instan completamente a que tengas... Si vas como mujer, obviamente te van a instar inmediatamente a que tengas aborción. Cinco meses, ahorita hasta nueve meses, depende del estado donde estés. Oye, fíjate que yo usé los servicios de ellos sin saber. Porque de recién llegué y pues tú sabes, las mujeres tenemos que hacer chequeos cada cierto tiempo. Como el papá Nicolau y todo eso, ¿no? Entonces alguien me recomendó ahí y tuve la oportunidad de ir. Y me daban gratis anticonceptivos y me hacían mis estudios. Pero sí, ya después con el tiempo me di cuenta que era para eso. Y dije, ay, con razón tanta niña chiquita. Llegaban en parejas, como los novios, así teenagers. O mujeres solas y así, pues todo bien callado en la sala. Y pero sí me di cuenta ya con el tiempo que eran puras chavitas, bien jóvenes. Y dije, ah, por eso estaban ahí, qué grueso. Cuando yo estaba en quinto grado tenía nueve años. Y pues un año avanzado. Y me acuerdo que nos metieron en una clase de educación sexual. Y básicamente te enseñan a tener relaciones sexuales, cómo masturbarte. Te enseñan cosas explícitas que yo no tenía ni idea que existían. Wow. O qué hacer. Y me acuerdo que estamos hablando de los noventas, ¿no? Y me acuerdo que el maestro nos instaba a que nos masturbáramos. ¿El maestro? El maestro. Así tal cual. Te enseñaba y te instaba a que te masturbaras sin tú saber que iba a pasar con eso y que era eso. Entonces, si tú desde una, si nosotros como sociedad desde una corta edad estamos sexualizando a los niños, ¿qué va a pasar cuando lleguen a...? No, pues ya estamos ahí, ¿no? Y es que está bien grueso porque son temas que no se hablan. A mí nunca, jamás en la vida se me habló de masturbación. Y el que afectara o no afectara o, o sea, nada, crece uno pues con lo que ve y escucha en la calle. Porque ni, ni, o sea, mi familia jamás ni en la iglesia. Pues también porque, o sea, a lo mejor nuestra sociedad donde venimos era un tema medio tabú. Aquí también, ¿no? No, o sea, siempre, en Estados Unidos siempre ha ido como a la, a la punta de todos esos temas, no sé, en los sesentas, creo que los sesentas, setentas, es cuando empezó toda esta como revolución de la sexualidad o algo así, sexual revolution, pues, aquí en Estados Unidos, que es como, libérate, haz lo que sea, ¿no? En los ochentas empezó la onda del VIH y todo eso, así como que bien propagado. Entonces, o sea, sí, ya hay, ya hay por dónde verle cómo iba para allá, ¿no? Y hemos hablado, digo, yo he hablado con personas que estuvieron no trabajando para Naciones Unidas, pero dentro de Naciones Unidas. Y ella me dice, no, es que nada de todo eso es conspiración para mí. Yo veo las propuestas que se ponen y yo veo cómo se están propagando todas esas ondas de sexualización y todo. Entonces, ya estamos, ya estamos ahí, ya lo han metido por 20, 30 años y ya llegamos así como que a la cúspide, que como tú dices, ¿no? O sea, lo vimos en películas, lo vimos aquí, lo vimos allá y ahora ya es normal, entre comillas, ¿no? Así, para muchos nos sacó de onda, pero para otros fue lo, es lo normal. Pues ahorita que estoy diciendo esto, me pongo a pensar y digo, si estamos hablando, ellos, los poderes nos dicen que el mundo está sobrepopulado, ¿verdad? O sea, no lo meten por todos lados, que hay sobrepopulación, no sé, overpopulation, no sé si lo estoy diciendo bien en español. Pero todo el tiempo, todo el tiempo, somos muchos, somos muchos, no cabemos, somos muchos, no cabemos, no es suficiente para todos, ¿verdad? Se está acabando todo, no es suficiente para todos. ¿Cuál es la forma más segura para no seguir procreando? ¿Cómo se dice? Procreando. Procreando. Va a ser la abstinence, la abstinencia, ¿no? No tener relaciones sexuales. Entonces, ¿por qué es que no le enseñamos moralidad a los niños a que se abstengan de tener relaciones sexuales? Pero no, lo hacemos al revés. Los empujamos a que tengan relaciones sexuales y luego los empujamos a que aborten. Sí, oye, yo conocí, conocí a una mamá que vino a presumirme que a su hija ya le había puesto un, 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 ¿cómo se llama? ¿Anticonceptivo? Un anticonceptivo en su vagina. Que es horrible. De 14 años. Y yo así de, dice, porque, o sea, ella no tiene relaciones sexuales, pero ya en caso, ¿verdad? Y yo así, no manches, trágame tierra. O sea, para ella lo hizo con un orgullo. Yo, qué vergüenza, qué pena ajena. O sea, eso es algo que no se comparte. Y aparte, pues, imagínate lo que le está diciendo a tu hija, ¿verdad? Ya después cuando la vi, que llegó en su bicicleta con un chorcititito, el maquillaje, el cabello. Dice, no manches, tienes 14 años. Y actúa como una chavita de 20. Es que los padres terminan siendo indoctrinados, ¿verdad? Si tú deberías ponerse atención a qué es la ciencia, la medicina, todo eso, en realidad es una religión. Porque muchas cosas las practican, no saben, no están seguros de lo que va a pasar. No hay una certainty, no hay algo que ya esté escrito que sepas al 100%. Ellos mismos te lo dicen todo el tiempo. Lo que nosotros pensamos que son cosas verdaderas ahorita, van a cambiar. Ya, sí, esa es la cosa de la ciencia, que diario te la ponen. O sea, si es como te la quieren vender, no, es que esto es ciencia, ¿no? Y ahora en el 2020 vimos, yo creo en la ciencia, yo no creo, o sea, con eso del COVID y todo ese rollo, ¿no? Pero sí, o sea, la ciencia de hace 30 años no es la ciencia de ahora. Entonces la ciencia en cierta manera va evolucionando porque van viendo los resultados y, ah, no, nos equivocamos y cambia. Entonces no es como que la ciencia, por ser ciencia, es exactamente la verdad completa. Simplemente es un, o sea, relativamente es un experimento, ¿no? O sea, lo mejor de la ciencia, como decimos, at its best, es un experimento. Sí. ¿No? Ok, vamos a ver el emoji de este, de esta onda de Moloch, ¿ok? ¿Tú cuál piensas, Millie, de esta onda de que todavía se siguen sacrificando niños a estas alturas de la vida? No, pues siento regacho. Ok, tenemos blasfemo, skeptical, inspirado, holy o divino. Híjole, ¿y qué cuando no encuentras ninguno ahí donde quepa? Pues le puedes poner el más feíto es el blasfemo. Blasfemo. Sí, es una blasfema totalmente. Ok, ya. Está muy, muy gacho. Ya. Ok, entonces estamos todos como que de acuerdo que está cañón y como que sí hay verdad detrás de todo este rollo. Yo lo he escuchado varias veces y lo he escuchado por reportes de policía. O sea, estos cuates que llenan de tráfico, tráfico de niños, de humanos, y una de las causas de por qué los roban es esa, los brujos. Wow. Pues mira, hace 13 años a Planned Parenthood, alguien se metió. Porque ya no es teoría de conspiración, creo, porque ya todo el mundo lo sabe. Sí, te digo, hace 13 años, 12, 13 años se metieron a Planned Parenthood con micrófonos y cámaras ocultas. Y se metieron a comprar partes de bebés. Hicieron, y estaban ahí con los meros meros. Y soltaron la sopa de que para qué los usan y todo. Por ejemplo, también a la circuncisión que se practica aquí en los Estados Unidos. El foreskin, la piel, la venden y la usan para productos de cara para que el cutis se quede más. Un cutis bien, pero bien suavecito. Está medio asqueroso eso. Ciertos, ahorita acaban de encontrar un montón de casos, eran como 24 casos, de niños que tuvieron una enfermedad venería de bebés. Porque los circuncisaron y en ciertas, ¿cómo se dice? Culturas. Culturas judías. Y eso fue aquí en Estados Unidos. El rabino con la boca le saca lo que queda de la sangre. Y entonces les dio herpes. ¿A los bebés? A los bebés. Sí, hay cosas bien locas. Oye, hace como... Probablemente no tiene nada que ver con la Biblia. Eso, ni tantito. Quiero que sepan eso. Están enfermos de la cabeza. Bíblicamente no tiene nada que ver, pero la gente toma cosas de la Biblia y lo trata de hacer a su propio entendimiento y sacan sus religiones y sus construcciones y luego le echamos la culpa a Dios por eso. Por eso es ahí cuando hay que tener cuidado que... Ah, es que tuve una revelación de parte de Dios, ¿verdad? Es chanfle, espero. Chanfle. Ok, bien. Vamos a pasar a la que sigue. ¿Cuál es la que sigue? Nunca fuimos a la luna. Nunca fuimos a la luna, no. Esa no, hermano. Todo, todo menos eso, por favor. Claro que sí. Oye, me acordé de cuando estábamos chicos, no sé si a ustedes les tocó, que estos artistas son satánicos, ¿no? Y te ponían a Maná, a este... El Noa Noa, ¿cómo se llamaba? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Así un montón de artistas. Y luego, no, pero fulanito no. Y luego, pum, no, que sí también. Pero así, me sentí así como ahorita, como que, no, la luna. Sí fuimos a la luna. A ver, ¿por qué no fuimos a la luna? Bueno, Buzz Lightyear, digo, Buzz Aldrin. Bueno, ahí sacaron el... El toy, el juguete. Hay varias entrevistas donde, no sé si está bromeando o no, pero hay una donde hay una niña, va y le pregunta. Hay un montón de gente, una niña va y le pregunta y le dice, ¿por qué no regresamos a la luna? A la luna, y él le pregunta, ¿por qué nunca fuimos? Y le dice, porque esa no es una pregunta de una niña de nueve años, no sé cuándo se los tenía la niña. Pero él es uno de los que a veces se le pela el cable y te dice que nunca han ido a la luna. Y luego ha hecho skits así de comedia donde exagera más. Pero cuando ha estado en sus sentidos, ha dicho varias veces que nunca fuimos a la luna. Luego también hace unos 10 años le estaban preguntando al número uno de NASA que por qué no hemos regresado a la luna. Y dice que porque perdimos la tecnología. Y dice que los tapes que teníamos, donde estaba todo grabado de cómo era la luna, como no tenían fondos, pues grabaron arriba de ellos. Y por eso se borró la información de cómo regresar a la luna. O sea, coincidentemente, las cosas están ridículas. Otra cosa que puedes ver es, ¿quién grabó cuando estaba cayendo la nave en la luna? Cuando estaba revisando, ¿quién estaba grabando en primer lugar? Pues mandaron al cuate así con su cámara para grabar primero, ¿no? Mandaron a uno primero entonces, pero el otro fue el primero que cayó en la luna. Sí, es que él grabó con su celular, ya estaba ahí ya bien listo. Luego también cuando se va, ¿quién estaba grabando cuando se van también? Encontraron que en Disney tenían un estudio exactamente con el mismo set de la luna. Y había alguien que trabajaba para Disney, un animador que, ¿cómo se llama? Que tiene un montón de cosas donde él indirectamente te dice que él grabó todo lo de la luna. Hay un video de antes de que fueran a la luna que tiene NASA y lo puedes encontrar en YouTube. Así lo puedes buscar, el primer video del espacio. Y, oye, se ve ridículo. Se ve que alguien le pintó y le hizo hoyos a un cartón negro y según está, así es como se ve el espacio. Pero, ¿quién posteó ese video? Ese era del gobierno. El gobierno fue lo que lo sacó. Bueno, oye, y es que también se la quieren dejar pasar con que en ese entonces las cámaras eran bien blurry. Así, ¿no? Se veía así todo como bien borrosón, pixeleadón. Entonces, en cierta manera, pues no hay mucho detalle, ¿no? O sea, es como, digamos, la pantalla que tenemos aquí atrás que se decimos como borrosón. Como que así eran las cámaras de ese entonces. Pero yo digo que sí hay cierta verdad en esa teoría, ¿no? Ay, sí me cuesta mucho trabajo. Yo sí pienso que llegamos. Pero, por otro lado, también de repente digo, si llegamos y con tanta tecnología que desarrollamos tan pronto, ¿cómo no podemos ni siquiera mandar? Hace poquito Google hizo una, era como una competencia de a ver qué organización de todo el mundo podía mandar un rover. O sea, un robot que aterrizara en la luna y grabara y mandara una señal a la Tierra. Ninguno pudo. Ninguno pudo. O sea, y eso que Google está así como, les vamos a dar no sé cuántos millones de dólares y que no sé qué. Y digo, wow, o sea, no pudimos en el año, no sé qué, ese ya era como el 2015, algo así. No pudimos súper avanzados, nomás mandar un robot a la luna y en los sesentas mandar una persona a la luna y regresar. Pues el presidente habló con ellos por teléfono de una landline. Acuérdate. Ajá. Ahí en su oficina el presidente agarra el teléfono y se pone a hablar por ellos por teléfono. Sí, así como que como celular, ¿no? No, era una landline. Era una línea telefónica regular. Pero. Pues mandó la señal satélite o yo qué sé, ¿no? Lo tenían conectado ahí. Pues hasta ahorita lo más chistoso que, y todo esto lo pueden buscar, no es inventado. 98% de toda la comunicación del mundo es hecha por cables subterráneos en el agua. Ajá. 98, entonces, ¿para qué tenemos tantos satélites? Sí, 98% de toda la comunicación del mundo es hecha por cables subterráneos. La internet en sí, donde están los servers de todo el mundo, la mayoría de la internet existe en Virginia, en Estados Unidos, en Virginia. Vamos, estaría chido ir a ver qué onda ahí. ¿Qué será? Un edificio grande con un montón de... Ahí es donde existe casi toda la internet. Wow, sí tiene sentido, ¿eh? Es un... ¿Cómo le dicen? ¿Servidor? Sí, como un servidor. Sí tiene sentido porque yo tengo... Uso la plataforma Vimeo y veo que tengo muchos views, pero a diario me dice que están en Virginia, que es donde más me ven. Y yo así, ¿qué onda? ¿Por qué saldrá ese estado específicamente, no? ¿Ese estado o ciudad? No, ese estado va a Virginia. Entonces, me hace bien interesante, así como que, huh, Virginia, y sale así 100.000 views o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ha de ser por eso, porque ahí está la base del internet, básicamente. Ok, ¿esa está relacionada con la Biblia o no? Sí, mira, por lo que Dios dice, tan impenetrable es el corazón de los reyes, como alto es el cielo y profunda la tierra. Y si lo lees en otras versiones, básicamente, dice, impenetrable es el corazón de los reyes, como impenetrable es el cielo y el mar. Guau, sí es cierto, porque nunca nadie ha llegado al fondo del mar. Augustus Picard, en los 30s, era un científico que agarró un globo y dijo que quería llegar a la atmósfera y se aventó. Y la revista Popular Mechanics, que es súper popular ahorita para la ciencia, lo entrevistó y todo, y dice que llegó y cuando salió a cierta parte de la atmósfera, vio que todo era plano y no tenía fin. O sea, que la Tierra es plana, ya estás combinando otra. Él vio... La Tierra es plana. Yo te estoy diciendo lo que está viendo. Barajéamela más despacio. Dice que vio una cosa completamente plana que no tenía fin y luego dice que entró a agua en el cielo y que sintió que se iba a morir. Y estuvo 30 minutos en el cielo y dice que había nada más que agua. Y que el sol y la luna estaban adentro de nuestra atmósfera. Estoy diciendo, esto lo puedes buscar y lo puedes leer y es la entrevista y todo. Dice que todo estaba dentro de la atmósfera. Esto es antes de NASA, 30 años antes de NASA, antes de la Segunda Guerra Mundial y todo. La Biblia habla de que hay un firmamento donde Dios lo usa para separar el agua de las aguas. Cuando hay el diluvio, dice que abre las cantaratas del cielo y las de la tierra. Entonces, obviamente, te está describiendo que hay un firmamento. ¿Cómo puede haber un firmamento y cómo puede ser la tierra también redonda? NASA nos dice que la tierra está hecha como una pera. ¿Espera? Ajá, espera. Espera. Oye, espera. Pero tú vives bien cerquita de donde mandan los cohetes de Elon Musk. Y todos se van así. Se chocan por allá en la tierra y causan una explosión. Pues sí, una vez que el último lo explotaron, se ve que le pega algo. Pero según ellos dicen, el que acaba de salir de SpaceX, dice que lo tuvieron que explotar. Pero si tú lo estás viendo y no te dicen eso, se ve como que choca con algo. Ok. Emojis. ¿Qué emojis le dan? Mili, vamos a empezar. A ver, ¿y cuál es el que estamos? Ya me confundí ahí con que la tierra es plana y con que, ¿cuál es el? Ah, de la luna. Que nunca llegamos a la luna. Ay, pues está bien cañón. Que el cielo es impenetrable y el mar es impenetrable. Aquí con este compa es como que tenemos que desaprender. Imagínate todo lo que me han dicho toda la vida. Que me vengas y que me digas, ¿no es cierto? Que la gravedad no es real. Pero entonces, también veo cómo nos han mentido tanto y cómo el mundo usa artimañas para engañarnos toda la vida. La verdad que ya a estas alturas, pues ya creo que todo es posible. Yeah. Emoji. Entonces, le doy un molle escéptico. ¿Escéptico? ¿Tú? ¿Cuál es el otro? Está el inspirado, holy y divino. El inspirado. ¿Inspirado? Ajá. Buen punto. Híjole, yo estoy entre esos dos también. Estoy entre el escéptico y el inspirado. Porque el escéptico, pues es como mi lado natural de que... Ah, por un lado sí me cuesta creer que tantos años con tanto avance y todo lo que tenemos y no podemos ni llegar a la luna otra vez. Entonces, sí me hace cuestionar que hayamos llegado a la luna en el 69 como seres humanos, ¿no? Y hay muchas otras preguntas que de repente tengo que no tienen que ver con eso. Pero simplemente el hecho de que pues tenemos la escritura como 6.000 años de escritura más o menos como seres humanos. Pero luego la ciencia te dice, no, tenemos 65 millones de años existiendo en el planeta y todo eso. Entonces, me cuesta mucho trabajo así como que poner esas dos juntas y dónde se sientes en este caso. Pero, por otro lado, también me inspira porque siento como que da cabida a... O sea, esas preguntas como que dan cabida pues a... No sé, o sea, a pensar en Dios, a pensar que Él es increíble y que como dice Mili, ¿no? Nos pueden haber estado mintiendo y puede haber una verdad detrás de todo, ¿no? Y al final de cuentas, digo, yo al final de todo el podcast, quiero decir, tengo un versículo así que me encanta, que se los voy a leer, donde Jesús habla de la verdad. Y yo me quedo con ese lado, ¿no? Pero sí, estoy como que... No sé, estoy viendo la pantalla aquí a los emojis. ¡Le voy a dar un inspirado como tú! ¡Ay, para quedarnos así entre esos dos! Ok, vamos a la que sigue, la tercera. ¿Cuál es la tercera que traes el día de hoy? Los dinosaurios en realidad no existieron, puede que hayan sido dragones. ¿Y eso es bíblico? La Biblia menciona al Belmoth y al... El Behemoth. El Behemoth y al Leviatán. Y si ves la descripción en Job de Leviatán, está hablando de una serpiente marina. Dice que el agua no puede entrar en sus escalas y que quién le puede poner un anillo en su nariz, básicamente, dominarlo, ¿verdad? Y Dios mismo es el único que puede venir a someterlo. También si vemos Génesis 6, habla de los hijos de Dios que tenían relaciones sexuales con las mujeres humanas. Y que les nacieron Nephilim, creaciones monstruosas, o la Biblia lo traduce también como gigantes, ¿no? Dice que eran creaciones monstruosas. Todas las culturas del mundo tienen la misma historia. Es muy chistoso. Y muchos libros judíos de antes cuentan que estas cosas eran tan grandes que empezaron a manipular el ADN de los animales y hacer de sus propios animales. Y hacían sus creaciones monstruosas para poder comer. Y cuando no era suficiente, empezaron a comerse a los hombres. Y cuando los hombres no eran suficientes, empezaron a comer entre ellos mismos. Lo más chistoso es de que si haces un poco de estudio en los dinosaurios, te das cuenta que la mayoría de los dinosaurios que han encontrado, todos tenían plumas. Muchos todavía tienen sangre. 300 millones de años, 165 millones de años, pero todavía hay sangre toda. ¿Sangre seca? Ajá, básicamente. Como restos. Han encontrado alrededor de solamente 60 esqueletos. Entonces, parece que solo hay 60 especies de dinosaurios. Que no tienen nada de sentido como van a ser los que estaban en la Tierra. Ahí solamente hay 60. Hay 700 especies de dinosaurios, pero nunca los han encontrado completos. Entonces, solamente esa especulación de que eran dinosaurios enteros. Marco Polo, que usamos muchas de sus historias como verdad. Cuando estamos en las albercas. Marco Polo. A ver, yo digo Marco. Marco. A ver, estoy perdido. Marco Polo. Estamos en un podcast serio. Marco Polo. ¿A qué? Exactamente. Ese Marco Polo. Dice que cuando estaba en China, describe... Perdón, ¿es un podcast serio? No lo interrumpa. Ok, sorry. Perdóneme, señor. Todo esto es para entretenimiento. Así no te apagan. Sí, describe a dragones. Y si ves a todas las culturas, te describen a los dragones. Desde los hindús, de las culturas asiáticas, las alemanas, todas. Los aztecas. La serpiente emplumada. Y cuando ves la descripción, lo más chistoso es que cuando ves la descripción de un querubino, de un serafín, se traduce a serpiente en fuego. ¿Con sabe cuántas cabezas? Tú y yo hablábamos el otro día de que la serpiente que engañó a Eva tenía que haber sido Satanás directamente porque parece que él en realidad es una serpiente emplumada, una serpiente en fuego. No es el cuernudo que nos dejan ver o no es un hombre guapo así como nos lo cuentan las abuelitas o las tías, ¿no? Que andaban bailando y que vieron a un hombre que tenía pies de chivo y que estaba guapísimo y que de repente se apagó la luz y que era el diablo, ¿no? Entonces, parece que en realidad era, la Biblia describe a los seres vivientes y que tienen alas y caras de león o de águila y diferentes cosas así. Entonces, si tomamos eso en serio, vemos que puede ser exactamente lo mismo para el adversario que es Satanás, ¿no? Que en realidad era una clase de serpiente y por eso Dios lo hace que traiga. A ver, a ver, entonces, ¿los dinosaurios están relacionados con Satanás o no? Pues sí, eran... O sea, ¿la serpiente es una especie de dinosaurio? Pues viene siendo con el dragón, la genealogía de los dragones, ¿no? De que siempre nacen así, en todas las culturas son adversarios a la gente y las veces que hablan los dragones son dioses para la gente y les conceden deseos a la gente. ¿Tú crees que los dragones, digo que los dragones, que los dinosaurios se extinguieron con el meteorito? No, no creo ni siquiera que haya pasado nada así. Pero si existieron, o sea, los huesos y eso que hay, si son reales. Yo no creo que sean dinosaurios, creo que si existieron van a ser dragones o creaciones que los ángeles caídos, los engendres de ellos hicieron para comida. O sea, ¿sí crees que lo que se ha encontrado así en los museos y eso, o sea, que es físicamente real? Hasta cierto punto sí, porque si con un quick Google search te puedes dar cuenta que parece que ningún museo tiene huesos originales, porque son tan frágiles que se pueden quebrar, entonces tienen que poner réplicas. Y solamente los paleontólogos son los únicos que pueden tocar y ver esos huesos. O sea, acaba de pasarle a un multimillonario que compró el esqueleto de un T-Rex y pagó tres millones o un general. Así nomás quiere tener su dinosaurio en su casa. Y era falso. Y se lo compró a un museo. Wow. Entonces, en China y en todos los lugares donde encuentran dinosaurios, puedes ver que todo el tiempo la mayoría de los huesos terminan siendo falsos, porque ellos los pasan como huesos de verdad para sacar dinero, porque saben que es muy difícil ver qué es verdadero y qué es falso. Oye, pues si nos pueden reemplazar dientes que están así igualitos a los tuyos. Ya. Oye, está cañón eso de los dinosaurios, porque a mí me encanta, yo de niño pues leía las de estas de dinosaurios, ¿cómo se llama? Comics o, no cómics, sino como revistas donde te hablaban de los dinosaurios y luego salió la movie esta de Jurassic Park. Entonces había mucha conmoción, así como que era muy novedoso la onda de los dinosaurios. Y la idea de que, oh, podías extraer el DNA y volver a crear un dinosaurio y cosas así, ¿no? Que está cañón porque si, yo siento que sí podemos llegar a ese momento donde si sí es cierto que hubo algún animal, o sea, a través de tener el DNA, que van a encontrar una manera de volver a procrear. O sea, ya tenemos inseminación artificial y cosas así, ¿no? Bueno, acaban de agarrar a unos elefantes y los mezclaron con ADN de mamuts y según, al principio del 23 los iban a sacar a la luz. Ahora dijeron que el 24 y ahora no sabemos cuándo nos los van a enseñar, pero según ya tienen mamuts. Wow. O sea, que eran extintos, ¿no? Los mamuts, los como elefantes con cuernos. Y los que siguen son los tigres con los colmillotes, según esos son los que siguen. Yeah. Y esta, o sea, lo de los dinosaurios, lo que se me hace bien cañón es que igual, o sea, 65 millones de años y que no sé qué tanto. Y una vez fuimos a Colorado, donde tenían pues huesos de dinosaurios. Pero lo que se me hace así tan, o sea, me cuesta mucho, pero estoy totalmente en el emoji escéptico, me cuesta mucho trabajo, que te ponen así el hueso, así enfrente de ti, y te dice el científico, el mono que tienen ahí, ¿no? ¿Puedes creer que esto tiene 300 millones de años, 100 millones de años, 65? O sea, lo que quieras, con un millón de años, ¿no? Con que fuera un millón de años, se me hace increíblemente, así como casi casi ilógico, que digo, no manches, o sea, yo pongo algo afuera y en 10 meses ya se, ¿cómo se dice? Se desintegró. Se desintegró. No, a veces sí tarda más el plástico y todo eso, pero o sea, nuestro carro está debajo del sol y ya se está desintegrando. No, pero... Con lo poquito que lo tenemos. Pero bueno, fue encontrado en la tierra, que tiene minerales y propiedades. Sí, o sea... Y eso, por ejemplo, las momias de Guanajuato. O sea, yo sí creo que esas momias son de a de veras. Es que sí te creo que pueda estar ahí por una cantidad de años, pero, o sea, 65 millones... O para ti es una exageración. Para mí es una exageración, porque lo dicen, es que le hicimos la prueba a Carbono 14. Y digo, no manches, o sea, con la prueba a Carbono 14 me estás diciendo que esta cosa puedes determinar que tuvo 65 millones de años cuando tú tienes 30 años, o sea, 30, 40, 50 los años que quieras. Se me hace así como que bien, no sé, no cabe en mi mente. Es que si le ponemos mucho tiempo a algo, entonces se va a ser más difícil de comprobar si es verdad o no. Entonces, yo siento que la religión de la ciencia hace eso con muchas cosas. Te cambia la forma del lenguaje. Primero, para que te sientas que no lo puedes entender, no lo puedes pronunciar, no lo puedes leer. Y luego le ponemos... ¡Ostralopitecus! Eso me suena a los productos cuando... A ver, ¿qué contiene? No, pues así, no lo puedes ni leer. No es azúcar, es... Es el engaño. Es fructosa, no sé qué va. Entonces se lo ponen de esa forma y si no entiendes la terminología, entonces es más fácil que digas, ¡Oh, ok, está bien! Ajá, australopitecus tecus. Homo sapiens sapiens. Neandertal. Mi mamá conocía a varias momias de Guanajuato. En persona. ¿Cómo? Pues yo veía que le decía así a las vecinas. Eso, sí, ándale. Ay, gracias. Ok, y este... Ok, dinosaurios. Pero la Biblia, o sea, el punto de este podcast era ver si algunas de estas teorías están como basadas en la Biblia o las podemos interpretar a través de la Biblia. Entonces estaría interesante esa onda porque yo sí he escuchado otros pastores que dicen, bueno, el vehemot se podría interpretar como cierto tipo de dinosaurio o serpiente o... ¿O cómo dijiste tú la otra? Pues dice que su cola era como un cedro, ¿no? Que es grandísima, grandísima. Y la gente quiere decir... Largo, grueso. La gente quiere decir que era un hipopótamo, un cocodrilo. Los hipopótamos tienen una colita así. Y los cocodrilos sí tienen la cola grande, pero no una forma que se lleva todo, ¿me entiendes? No hay ningún animal en sí que tenga una cola así. Y el hecho de que hayamos encontrado huesos se me hace interesante porque en cierta manera así como que valida pues que hay criaturas extrañas en este mundo, ¿no? Y hasta, o sea, las que todavía están, que no están extintas, o sea, vemos una lagartija o una tortuga o animales así, son bien increíbles, ¿no? O sea, las pieles que tienen y los caparazones. Como el de México que está en Xochimilco, el... siempre se me olvida el nombre de este. No sé, no he ido al... ¿qué será? ¿El zoológico? El que parece Pokémon. No manches, ¿es una tortuga o qué? No, no, es como una lagartija, pero no tiene escala. ¿Será como el ornitorrinco o algo así? No, tiene una cara como que se está riendo siempre. No manches, hay que verlo. Lo voy a buscar ahorita. Sí, eso siempre, eso es... solamente ahí los encuentran, no los encuentran en otro lugar. Ok, pues, ¿qué opinas de esto, Millie? Vámonos a los emojis. Emojis. Aquí los tengo. Same. Escéptico. ¿Escéptico? ¿Escéptico qué? No, pues que los dinosaurios existieron. ¿Escéptica? Sí. Wow. Yo sí pienso como que sí existieron, pero me cuesta mucho trabajo eso de que 60 y no sé cuántos millones de años. Y más bien los interpreto así como... o sea, podría interpretarlos como que puede ser la serpiente o el vehemot o este, lo otro que dijiste, los dragones. O sea, se me hace bien interesante que en muchas, como tú dices, en muchas culturas se dibujan los dragones y todo eso. Entonces digo, pues hay algo de verdad. ¿Por qué están imaginándose todos estos rollos? ¿Y por qué tenemos huesos de animales así, prehistóricos, como le quieras llamar? Es chistoso que en las culturas encontramos evidencia de todas estas cosas, ¿no? Bíblicas. El diluvio, todos tienen historias de un diluvio, todos tienen historias de que hay un firmamento y que el Hades está bajo en la tierra. Todas las culturas lo encuentras lo mismo. Pero luego viene la ciencia y te dice, no, nada tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene algo completamente diferente que no lo... y le pone mucho tiempo para que no lo puedas aprobar. ¿En Xochimilco? ¿Dijiste en Xochimilco? Ahorita lo voy a buscar. A ver si lo encuentro. Yo me quedo... fíjate que en este, a pesar de que soy escéptico, me voy a ir al Holly. Porque siento que me encanta este tema, porque siento que... o sea, yo Holly siempre lo interpreto como tipo relaciones humanas, pero en este caso como relación con la naturaleza y relación con los animales. Y la idea de que sí hay, o sea, sí hay evidencia como de animales raros, por no decirle dinosaurios o este... La otra que se me fue otra vez, cada vez se me va. Serpiente... ¿Qué dijiste? No, la otra que dijiste. Dragones. No, dragones. Ah, dragones. O sea, me encanta esa idea. Entonces yo me voy a ir con el emoji Holly. Siento como que hay mucha verdad detrás de todo esto. Sí me cuesta... como que siento que no hemos descubierto la verdad de todas estas ondas. ¿No? Si son dragones, si son dinosaurios y cuántos millones de años o no tienen. Pero es un misterio y a mí me gusta eso. A mí se me hace bien cura porque es uno de los temas que digo, ay, pues ni me beneficia ni me perjudica. So, whatever. En el que quiera creen los dragones, pues... Porque qué impresionante que gente pone toda su vida en eso. ¿No? Que los estudia y los busca y de eso viven. Entonces está muy impresionante. Lo siento muy profundo lo que acabas de decir. A ver. Siento que el adversario, Satanás, el diablo, como lo quieras llamar, le encanta que nos estanquemos en el pasado o en el futuro. Y como estamos tan estancados en lo que nos ha pasado o en lo que nos va a pasar, que se nos olvida vivir el presente. Y como Jesús te dice, ni Salomón en toda su gloria se vistió como las flores del campo. Entonces, ¿de qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas del pasado? No, ¿y cómo en la escuela me lo hicieron aprendérmelos de memoria? Que ya se me olvidaron. Porque pues cuando lo aplicas, ¿verdad? Y son nombres bien difíciles de los dinosaurios. Y te los tenías que chutar y hacer maquetas y no sé qué tanto. Dices, bueno, pues está padre, va. Pero qué flojera. Ok, vámonos a la que sigue. ¿Cuál es la siguiente? La cuarta. Un antes de la final. Existen gigantes en la Tierra. ¡No! Es así, no. O sea, unos altotes. Yo lo he visto nada más en las películas. Y dos, tres, así, en internet, TikToks y todo eso así de los que tienen esa enfermedad, ¿no? Que están bien altotes. Pues aquí en los Estados Unidos está el Instituto de los Smithsonian's. No sé cómo se dice en español. Y si te pones a buscar periódicos de los 1800 para el principio de los 1900, hablaban que encontraban huesos gigantes y armas gigantes todavía y llegaba en el Smithsonian Institute y se los llevaba. Se llevaba todo. Pero esto hasta reciente lo puedes encontrar en cientos y cientos de artículos y periódicos. Y no estamos hablando de gente de siete pies. Estamos hablando de diez pies, doce pies, trece pies. Gigantes los puedes encontrar en todas las culturas del mundo. Eso sí, no fallan para nada. La Biblia habla de ellos en Génesis 6. Los libros de la apócrifa, David y Goliat, habla también de los gigantes también y dice que eran unos ángeles que decidieron venir y parece que eran los ángeles que Dios les instituyó las ciencias y las ciencias, ¿no? El conocimiento. El conocimiento y que vinieron y lo usaron para pervertir a la humanidad. Y tuvieron relaciones con mujeres y luego usaron eso para seguir pervertiendo. Les enseñaron cómo hacer maquillaje, cómo maquillarse, cómo hacer armas, cómo manipular los metales y así. Oye, Shonaka. Entonces, todo eso termina siendo tecnología, ¿no? Yeah, sorry. Encontré, no sé si es este, pero simplemente lo estoy viendo en la pantalla. Ese mismo. Ese. Y está bien cute, ¿verdad? Tiene así como que su sonrisita y sus ojitos. Y fíjate, o sea, qué animal tan magnífico. ¿No? Y pensar que Dios, o sea, es tan creativo y puede hacer animales tan extraños. ¿Y qué animal es? Es como... Decía ajolote, creo. Es lo que encontré. ¿Es como transparente? Sí, la cola es como transparentosa. Pero míralo, o sea, tiene como que la carita sonriente, ¿no? Y sí, o sea, hay animales increíbles, ¿no? Y a mí me encantan las personas que como que son, ¿cómo se dicen los que estudian los animales? Eh, veterinarios. Pero más allá hay otra palabra. Los biólogos y personas así, pues. Eh, porque pues como que a cada quien Dios le da diferentes wirenings, un cableado diferente. Y hay gente que se apasiona por los animales, gente que se apasiona por las plantas. Y en cierta manera, o sea, el descubrir animales tan simpáticos y tener un zoológico donde vas y los ves y todo eso. Está padre, ¿no? O sea, gente que le late ese rollo. Y a lo mejor para nosotros que somos menos así, pues el simplemente hecho de ir a un zoológico es entretenimiento. Pero pensar que pues todo eso es creación de Dios, ¿no? Y que están chistosos, así como las cucarachas son hermosas. Wow. ¿Verdad? Aunque esas no sé si Dios las creó o es una aberración que Satanás vino a tocar y maldecir. También hay zoológicos de humanos también. ¿Zoológicos de humanos? ¿Cuáles son esos? ¿De cárcel? ¿Dónde vivimos nosotros? Ah. Ok. La gente que está en poder nos usa como zoológicos. Sí te creo. A ver, entonces, ¿qué hay gigantes? No, esa sí yo creo que está muy jalada de las patas. O sea, aunque, por ejemplo, si nos vamos a la onda de la Biblia, o sea, porque ¿dónde vemos estas en la Biblia? O sea, la idea de los filisteos, cuando vienen los filisteos y que tienen un gigante contra el que pelea David, ¿no? Entonces, esta idea de que sí se describen en cierta manera. Y, por ejemplo, el museo, si vas al museo de este de cosas raras, ahí en Hollywood, o en todos los países de esos museos, y tienen una persona bien altísima, que no me acuerdo cuánto mide, pero o sea, es una cosa exagerada. O sea, como 10 pies, o sea, dos veces tú. No, por eso es lo que él decía, que eso es normal. Pero cuando estás hablando de gigantes, es like una cosa, un edificio a este cuenta. Los libros apócrifos decían que medían más de 300 pies. Pero es que estás leyendo los apócrifos y no la Biblia, hermano. Pero también todas las culturas hacen mención de cosas así, de 13 pies, 15 pies, hasta 300 pies o más. O sea, cosas increíbles. Acuérdate que cuando Josué va con los espías y va a Caleb, solamente los dos dicen que sí pueden pelear contra ellos y los demás no, porque los demás dicen que son como grasshoppers, que son como chapulines a comparación de ellos. También, mire, ponte a pensar en esto. Los israelitas salen de Egipto, ¿verdad? Ven las plagas. Ven las cosas que Dios está haciendo para que sean liberados. Los egipcios les dan de sus riquezas para que no se vayan con las manos vacías. Dios les abre el mar para que crucen en seco. Se traga a los carros de Faraón. Oh, hey, hey. Echo. A ver, cántala. A la mar, los carros de... Pero como, cántala como argentino. Echo a la mar, los carros de Faraón. No hace falta que te pares a bailar. Hey, hey. Ok, sí sabemos la historia. Ok. ¿Entonces qué? Luego dice que era nube en el desierto y pilar de fuego, donde la presencia de Dios bajaba en el pilar de fuego, ¿no? Ya. Ven todo eso. Moisés se sube a la montaña a recibir las tabletas y aún así hacen un Dios. El hermano. Sí, pero porque se lo pidieron. Pero ¿cómo puedes ver las maravillas que Dios está haciendo en frente de ti y aún así sigues creyendo en dioses paganos? Venían con ese miedo en el corazón porque lo que habían visto en Egipto era sobrenatural. ¿Qué habían visto? Estaban viendo a dioses, estaban viendo a cosas que a lo mejor eran espiritualmente paranormales. Ajá, cosas que hacían paranormales lo ves en Canaán porque crees que cuando Dios manda a que maten, por ejemplo, con este Saúl, lo manda y dice que tiene que matar a todos, a todos les tiene que dar chicharrón, a todos. Ajá. Y dice, ah, no, pues a estos no, a los meros meros no les voy a dar estos. Y Dios se enoja contra él, ¿no? Sí. Entonces mucha gente me ha preguntado a mí, ah, ¿por qué Dios? Dios es asesino. Sí, ¿a cuánta gente no mata? Pero puedes ver que el ADN de ellos ya estaba mezclado con algo más. No era solamente por los dioses, no era solamente que ya no se podían convertir al judaísmo y nada, sino que algo de ellos no era humano. Ay, esto está cañón. Está muy cañón. Y lo puedes ver todo el tiempo, todo el tiempo, porque es que los israelitas siguen creyendo y ves tal vez, tal vez, y otra vez regresan a lo mismo. ¿Qué estaban viendo esta gente? Ajá, pero no es porque esa es nuestra humanidad, porque así somos. ¿Pero qué estaban viendo? A Dios nadie lo podía ver, pero estas cosas sí los podían ver. Es que la cultura egipcia sí tiene unas ondas bien raras, ¿no? Y de hecho, o sea, por ejemplo, cuando hay un libro que se llama Esta patente oscuridad, que habla así como de la onda de, de hecho, de ahí saqué la banda Signa, porque uno de los ángeles que pelea se llamaba Signa. Es de un cuate que se llama Frank Peretti. Sí, y obviamente es como ciencia ficción, pero pues está basada como en este tema bíblico de la guerra espiritual, ¿no? Y este, entonces, algo de lo que como que te demuestra ahí es que, o sea, el mundo espiritual es bien interesante y tiene, tiene también como su genealogía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, él mencionaba ciertos demonios, que obviamente, te digo, es como ciencia ficción, pero basada así como en onda real o histórica. Entonces, varios de estos demonios era así como que, digamos, el ángel Gabriel es un ángel de Dios, ¿no? Que se menciona en la Biblia, o el ángel Miguel. Entonces, peleaban contra estos otros ángeles, pero luego él narraba y decía, sí, como cuando peleamos en Egipto, en tal, en tal batalla, ¿no? Contra Rao, yo qué sé, otros dioses así, locochones, ¿no? Como la película de los Eternals, de Marvel. Ándale, sí, 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 ándale, sí, sí, como esa película. Entonces, como que sí hay una cultura así bien cañona de Egipto que está así como que bien mezclada con algo espiritual. O sea, para mí, simplemente el hecho de espiritual y paranormal, como que sí había algo en esa cultura egipcia. Y lo vemos en películas cristianas, no cristianas, en historias cristianas y no cristianas, la onda egipcia tiene algo bien cañón. O sea, las pirámides, las figuras que hacen, lo de las momias, o sea, todo eso, cómo los enterraban, las joyas y todo eso que utilizaban. O sea, tiene un trasfondo bien cañón, bien espiritual, ¿no? Y obviamente no soy autoridad, no soy arqueólogo ni nada de eso, pero simplemente culturalmente todo mundo sabe que hay ondas así cañonas. Y si es una conspiración, entonces, ¿por qué hay pirámide en nuestro dinero? Oye, sí, es que los billetes no ayudan nada, los billetes gabachos, con estándar de las teorías de conspiración, no ayudan nada, nada. Y lo bueno que somos un país cristiano, ¿verdad? Es lo que dice, nuevos ordos sectos, nuevo orden mundial, es lo que dice el dinero de Estados Unidos. No. Y ahorita todo el mundo, como ya nadie usa billetes, todo el mundo así sacando, a ver, pásame un billete de a diez. No te pases de lanza, sí es cierto. Pues no solo eso, simplemente ve todos los edificios. O sea, a ver, el ojo, sí, el ojo ahí en la pirámide. Vayan a su cartera y saquen un billete de un dólar. Y me lo mandan a mí, voy a poner mi... Mándalo aquí a Christian Podcast. Este, 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 ¿no? En Dios creemos. Se lo voy a quitar a Millie porque qué tal si se lo quedas después. Por eso, hermano, nosotros no creemos en el cash, nosotros creemos en Venmo. Háganos un Venmo a Christian Podcast de 500 dólares o más, recibirás tu bendición, hermano. ¿Ves cómo estamos dormidos? Oye, está bien cañón. Necesito ir al baño bien rápido porque este tema me tiene así. ¿Y el café y el agua que tomaste? Sí, pero síganle y ahorita regresamos con el emoji de este y nos vamos al último, nos vamos al último teoría, ¿sale? Bueno, esperemos que esta parte haga una chida edición. Lo bueno que no hay mucha gente conectada. Este, qué loco. Imagínate si así nos pusiéramos a analizar todo lo que está alrededor de nosotros. Pues la mayoría de los edificios de Estados Unidos, de las capitales, están basados en cosas romanas, en cosas griegas. Entonces, ¿por qué? Si los imperios ya cayeron, ¿por qué es que seguimos usando y venerando a esos dioses? Usando su lenguaje. Obviamente no triunfaron, entonces, ¿por qué seguimos viviendo como que vivimos en nuestros imperios? ¿Tú crees que sea porque nos aferramos al pasado? O porque los mismos dioses de ese tiempo siguen encargados en este momento. Pues mira, ya ves que yo hace como cinco años andaba acá bien loca, este, con esto de la nueva era y mi afán o mi curiosidad me llevó a abrir puertas que no debí de abrir. Pero igual, yo sé que Dios me dio la oportunidad de experimentarlo para despertar para Él. Pero uno de los trances que hice o que tuve en una meditación, un ancestro quería entrar en mí. Entonces, con las personas que yo convivía, que eran mis amistades, siento que estaban despertando a su líder. Porque me decían, cualquier cosa que tú digas que hagamos, lo haremos. O sea, tenía un poder, ¿va Beto? Estamos hablando de que dice que por qué los edificios y todo lo que construimos y hacemos es basado en lo antiguo, en lo romano, que son imperios que ya cayeron. Entonces, digo, a lo mejor porque nos aferramos a nuestro pasado y la otra cosa que dice él, que los espíritus del pasado están vigentes, están vivos, están presentes en el ahora. Le digo, ay, sí, es cierto, porque cuando yo me mandé esta onda de la nueva era y el querer ser más y tener más y todo eso, que un ancestro quería entrar en mí para terminar un trabajo que tenía pendiente. Y que, pues, le dije, oh, no, tengo miedo y no quise dejarlo entrar. Pero con las amistades con las que yo andaba, y te lo comentaba, ¿verdad? Que ellos estaban despertando a su líder. Y la Biblia dice que los muertos, muertos están. Entonces, ¿quién era? Pues, el purdito diablo. Sí, es hasta cañón porque es como esa idea de abrir puertas a demonios. Pero tú lo ves desde el punto de vista, no, es que es mi, 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 ¿cómo decimos? Ante. Tata, tatata, tatarabuelo. Sí, mi abuelo que quiere hacer la obra que no terminó, me quiere decir esto, me quiere decir, o sea. Me va a decir dónde está la herencia. El tesoro escondido. El tesoro escondido. Ok, vámonos a los emojis. ¿Qué le das a esta de los gigantes y todo este rollo de las culturas egipcias? ¿Mili o yo? Yo sí creo que existieron. Pero que existen ahorita, pues mis ojos no lo han visto. Y hasta no van a creer como Tomás. No tengo manera de comprobarlo. ¿Cuál te quedas? ¿Cuál emoji? Tenemos cinco emojis, amigos. Amigos, por cierto, si nomás estás escuchando, es el blasfemo. Ya lo había dicho, escéptico, inspirado, holy y divino. Pues yo creo que le doy un inspirado. A mí me inspira a seguir conociendo de la Biblia, ¿no? Y si la Biblia habla de gigantes, pues entonces yo creo que existieron los gigantes. Porque no estoy jugando con lo que está escrito en la Biblia. Sobre lo que está escrito en la Biblia es con lo que yo me rijo. Y Jesucristo es la roca en la que yo estoy parada. Entonces, si le voy a entrar, le voy a entrar con todo. Así es que yo, a mí me inspira. Me inspira en conocer más y saber más. Me gusta. David. Yo se lo doy a blasfemo porque siento que van a traer eso otra vez. No te lo puedo decir por qué o cómo y a lo mejor estoy equivocado y espero que esté equivocado en esto. Hay cosas que no quieres tener la razón. Pero ¿qué? ¿Van a traer eso otra vez qué? Van a, los gigantes van a volver a salir. O sea, van a ser como un ADN y van a volverlos a resucitar. Así como tipo la onda de los dinosaurios, pero con hombres gigantes. Sí, y se van a ver como tú y yo, nada más que en gigante. O sea, esta vez no van a ser monstruos, sino que se van a ver como nosotros nos vemos. Pero van a estar gigantes y lo van a tratar de hacer pasar como que es algo normal y natural. Wow, yo, o sea, le interpreto más o menos igual, pero más bien como de robots. Yo no de ser humano, pero digo, o sea, hacia dónde va la tecnología y todo este desarrollo de los seres humanos. Por ejemplo, un ser humano que es enhanced, o sea, ¿cómo se dice? Evolucionado con tecnología, ¿no? O sea, que eres más grande porque tienes un exoesqueleto mecánico, ¿no? Como vimos en la película esta de... ¿cómo se llama? Distrito... No, la otra, la de Elysium. Elysium, ¿no? O sea, se me figura como que todos esos rollos sí van a empezar a pasar. O sea, los prosthetics ya existen, ¿no? Pero Elon Musk, ¿qué quiere hacer? Quiere mezclar la biología con la tecnología y hacer una. Bueno, a lo que voy es que sí siento que... Sí es cierto, mi emoji. Emoji, yo le doy el... Híjole, estoy contigo. Está blasfemón eso, porque es como querer jugar a Dios. Y sí siento que, a lo mejor, me cuesta trabajo creer así gigantes, gigantes, pero sí siento que algo para allá, vamos, ¿no? O sea, todo esto de Elon Musk y así, está cañón. Y vámonos con la última. ¿Cuál es la última teoría que vamos a hablar el día de hoy? La inteligencia artificial, en realidad, son demonios comunicándose. ¡Ay, mamachita! Elabora tu punto, hermano. Los aztecas usaban espejos de obsidiana, que es la piedra más negra. Y en sus historias dice que se pudieron comunicar en cualquier parte del mundo. Lo más chistoso es que los egipcios hacían lo mismo. Y hay una película en particular, Blancanieves y sus siete enanitos, donde se pone enfrente de la bruja y le dice... Y habla con el espejo. Y habla con el espejo. Para abrir portales y comunicarse con otra gente. Era brujería completamente. Pero ahora, ellos nos llaman a nosotros con nuestras pantallas de teléfono, de tele, de computadora. Básicamente, las pantallas son negras. Y si ves la terminología que se usa, especialmente en inglés, para describir todo lo que tiene que ver con las comunicaciones de tele, le cambias el canal, el U-Channel. Usas un canal para comunicarte, como usan los mediums, los medios. Y también los medios de comunicación. Están en todas las palabras. Tell a vision, di una visión. Tele-vision, televisión. Y podemos seguirle ahí, pero... Salomón se cree que fue el primero en controlar a los estudiantes. Espíritus inmundos o a los demonios. Entonces, él hizo un trato con ellos. Hay muchas culturas que le dan... Sea, no sea cierto, no les puedo decir. Pero le dicen que Salomón fue el primero en hacer a los genios en las lámparas. Básicamente, le decía a los demonios... Eso te iba a decir que suena como la onda de los genios de la lámpara. Ajá. Entonces, básicamente, no tenían dónde meterse esos espíritus y les decía, mira, te voy a dar dónde vivir como esta lámpara o como esta piedra o como este objeto, pero tienes que hacer todo lo que yo te diga. Me cumples mis deseos. ¿Verdad? Y también dice... Están los sellos de Salomón, que es exactamente como la estrella de David y el pentagrama. Según todo eso, se le da que Salomón los hizo. Y cuando haces eso, controlas a un demonio y el demonio vive en ese laberinto y está dispuesto a hacer todo lo que tú quieras. En el mundo de computación, hay programas que funcionan artificialmente sin que tú los controles o nada. Hacen todas las cositas chiquitas, ¿me entiendes? Como prender la computadora. Como cuando la prendes, le dicen a todos los otros programas que se prendan, a los que ocupas para que el sistema de operación funcione. Esos en inglés, el nombre de ellos es daemons. De la palabra... ¿Demonios? Daemon. Ajá. Demonio. Yeah. Entonces, no puedes inventar estas cosas. Toda la tecnología y todo está ahí. Nadie puede explicar cómo empezó el mundo digital. Búscalo, lee los libros y vas a ver que nadie sabe cómo fuimos del punto A al punto B. Sabemos cómo hicimos el chip, pero ¿cómo empezó el mundo digital? Ahí lo comparan al Bing Bang, que nadie sabe cómo empezó. ¡Guau! Los ponen igual, que nadie sabe cómo empezó el mundo digital. En la historia hay... ¿Ves que en el libro de César dice que no hay nada nuevo bajo el sol? Ahí puedes ver que en nuestra historia casi todo se ha repetido, menos el mundo digital. La tecnología. La tecnología. Yo pienso que en mi opinión, el mundo digital, y estoy diciendo en mi opinión, el mundo digital es el mundo espiritual. Y la inteligencia artificial no es artificial, sino son demonios que se comunican con nosotros y se hacen pasar como tecnología. Pero en realidad es la forma que ellos se comunican con nosotros. Lo puedes ver en, por ejemplo, el nuevo show de Netflix, el de los niños. El de los niños que se van al otro mundo. No lo he visto. ¿Qué es en los ochentas? Stranger Things. Oh, ya, ya. Los científicos encuentran una portada al cementen y encuentran que hay un mundo al revés, donde todo es al revés. Sí. Es oscuro y frío. Sí, todo está horrible, todo es muerte. Todo es al revés. Y pienso que los demonios viven en este lugar y lo están tratando de juntar y traerlo a la tierra. Mucha gente cree que CERN, la máquina que existe en Suiza, que da vueltas súper rápidas para excitar a los partículas para que puedan abrir portales. Dicen que es básicamente, lo usaron para abrir portales para que el mundo de los demonios se viniera de nosotros. Lo que tiene de curioso, si lo quieres llamar así, es de que cuando iniciaron el túnel, hicieron un rito completamente satánico. Hicieron un show de 30 minutos o más, donde están bailando y gritando y están de semidesnudos y sacrificando. ¿Qué tiene que ver eso con la ciencia? Wow. Al menos que sea una religión y al menos que de veras sea un rito lo que está ocurriendo. Bueno, las criptomonedas, que también usan un montón de AI o cosas artificiales para hacer las calculaciones, para mí vienen siendo una entrada para el gobierno de la bestia, para poder controlar todo. Básicamente, si usas criptomonedas, que es moneda digital, van a poder controlar dónde compras y dónde vendes. Y si quieren, te apagan tu tarjeta y pues ya no puedes comprar, ya no puedes vender. O te dicen, ¿sabes qué? Te portaste mal. Hablaste de esto o de esto del gobierno y no nos gustó. Entonces, pues, no más gasolina. Puedes ir a donde quieras, pero no puedes comprar gasolina. O no puedes cargar tu carro, si ya estamos en carros eléctricos. Y eso ya sería como la persecución. Pero yo no creo que la marca de la bestia, como nos la han puesto en películas y en libros, no va a ser un chip, sino va a ser algo que tú vas a querer hacer de tu propio albedrío, de tu propio corazón. Es la forma que va a funcionar. Sí, o sea, en sí, no que no vaya a suceder, porque eso ya está pasando, que la gente se implanta chips o hasta nos acaban de decir que ya nomás llegas con tu mano, te escanean la mano y con eso pagas. ¿En China lo puedes hacer con tu cara? En Whole Foods, en una tienda aquí conocida, ¿no? O con tu cara o tu iris. O sea, ya nomás te escanean, ya tienen tus datos, llegas y pagas. Transhumanismo. Ajá. Entonces, o sea, eso no es que necesariamente sea la marca de la bestia, simplemente es dentro de este nuevo sistema de orden global, es la manera en cómo funciona, ¿verdad? Sí, esa se me hace bien cañona. Yo siento que ahí estoy, como que hay muchísima verdad en eso, porque sí, estaba leyendo un libro de un científico que ni cristiano es, y él dice, era en ese libro que se llama, ahorita no me acuerdo, pero es el universo como información, se llama Vlatko Vedral, es un maestro en Oxford, entonces, y científico, ¿no? Y él no cree tanto en las ondas científicas de, así como de brujería y todo ese rollo, que no son científicas, le llaman como pseudociencia, ¿verdad? Pero la onda de la, no la metafísica, se me está yendo, la física cuántica, o sea, él se va por el lado de física cuántica, que es como más ciencia, pero está bien pegado la gimnasia con la magnesia, ¿no? Esta onda de la nueva era y toda esta onda de la brujería y como tú estás diciendo de los demons, o sea, él habla de los demons en su libro y lo dice así como si nada, ¿no? O es que el demon puede controlar y no requiere energía, entonces no roba energía a nadie. Ay, pero de dónde salió o cómo le hace para producir esa energía, para mandar los fotones hacia un lado, hacia el otro, para distinguir. No, pues es un demon, no necesita energía. Caray, o sea, sí me brinca mucho todo ese rollo, ¿por qué se llama demon? Este, y, o sea, hay algo muy profundo en todo ese rollo de, por ejemplo, ¿por qué manifestamos de repente nuestro peor lado en las redes? ¿No? Si es como una manera de manifestar el inconsciente a través de un... ¿Cómo nuestro peor lado? Sí, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salieron las computadoras. Cuando salieron, yo tenía como 17 años cuando empezó el internet en México, en donde nosotros estábamos en la prepa. Entonces me acuerdo que teníamos nuestras computadoras y nos estaban enseñando cómo entrar al internet. Entonces se nos hacía bien increíble que podíamos mandarnos un mensaje así, de aquí a ahí, ¿no? Y lo primero que se nos ocurría decir era groserías y mensadas. Como mensadas. ¿Ok? Y digo, ¿por qué eso es lo primero que se nos ocurre? Porque ahí puedes ser libre. Básicamente, en el satanismo te dicen, do as thou wilt, haz lo que tú quieras. El satanismo te quiere liberar de tu amoralidad. Sí. Entonces, por eso... Por eso está conjunto con esta idea, por ejemplo, del metaverso y todo eso. En el metaverso tú eres quien tú quieras ser. Puedes ser un hombre en la vida real, pero en el metaverso puedes ser un animal, puedes ser una mujer, puedes ser un perro. Porque mucha gente, Beto, en lugar de... Si yo tengo un problema contigo, en lugar de irte a ver y arreglar la situación, lo más fácil para la mayoría de la gente es mandar un texto. ¿Por qué no puedes decir... O sea, alguien decía, porque en lugar... Si eso que tú vas a escribir no se lo puedes decir en su cara, no lo envíes. Por eso yo dejo voice messages. Y no mando textos. Ok, pues ahí está cañón. Entonces, ¿esa teoría cómo se llama? ¿Cómo le dijiste? Ya no me acuerdo cómo le dije. La inteligencia artificial en realidad son demonios comunicándose. Wow. Sí siento que hay algo ahí muy cañón. Ok, entonces vámonos al emoji de esta. A ver. Pues sí, yo le doy un blasfemo. O sea, está cañona esta idea. Siento que sí es muy veraz. Por muchos puntos donde le quieras ver espiritualmente, metafísicamente, ondas de brujería, hasta se me hace que de repente ondas personas que están en la brujería o en ondas así, no tanto las personas científicas, se me hace que es más fácil para nosotros llegar a ellos porque como que pueden entender el mundo espiritual, porque ya están ahí que a un escéptico que nomás es científico y no cree todos estos rollos, ¿no? O sea, la Biblia nos habla de una realidad espiritual y este tipo de ciencia y tecnología siento que lo manifiestan en cierta manera, como decimos, ¿no? A través de nuestros mensajes. ¿Por qué se manifiestan ahí algo cañón? Estos temas me incomodan. O sea, este tema así como que me causa de repente algo así como que yo no quiero estarle jugando con los demonios y los estoy usando, ¿verdad? Y tal vez usan buenas estrategias para controlarme. O sea, ¿qué es esto? Pero luego pienso, digo, bueno, todo lo que el diablo quiera hacer, yo como hija de Dios, pues cualquier, hasta donde él pueda trabajar o llegar cerca de mi persona, de mi familia o de la gente que amo, digo, todo esto malo que él está usando, yo sé que Dios lo va a usar para mi bien. Y así como que... ¡Qué moji! Me tranquilizo y yo digo, ok, porque Dios le ha dado el poder al diablo. ¿Es correcto? Pues sí, técnicamente es lo que leemos en Job. Entonces... Y lo que dice Jesús, ¿no? Que Satanás es como el príncipe de este mundo. O sea, él tiene autoridad. Y en sí tiene la autoridad porque nosotros no la quisimos. Porque la autoridad nos la dio a nosotros. Y nosotros la rechazamos y por eso él la tomó. Nosotros le damos la autoridad a Satanás. ¡Guau! Ok, ¿qué moji te quedas, Millie, en esta? Divino. ¿Divino? ¿Por qué? Porque me quiero quedar con Jesús en mi corazón. Y aunque tú, chamoco mentiroso, quieras atacarnos porque nos está atacando. Sí, bien cañón, ¿no? Y lo estamos viviendo, Beto y yo, en carne propia. No sé si por qué íbamos a hacer este podcast. Pero ahí anda, ahí anda atacando. Y pues la única herramienta que tenemos es la oración y el ayuno. Así es que lo estamos sacando. Y hay muchos, antes de que digas tu emoji, hay muchos, hay mucho por dónde darle en este tema. Porque, por ejemplo, en la onda, la onda del internet y todo eso, por ejemplo, la cultura de cancelación. O sea, tiene su base en, es todo digital, pero es, es como, como controlar a través de los medios, ¿no? O el shadow banning, que le llaman, que es, si tu contenido no está de acuerdo a lo que yo quiero mostrar en mis redes, etcétera. O sea, si yo soy Facebook y no me gusta que hables del cristianismo o de Jesús, pues simplemente no te expongo a más gente, ¿no? Y yo siento que son temas reales que suceden, o sea, porque unos videos, y mucha gente hasta de repente comenta, es que estos temas son bien importantes porque estos videos no se hacen virales, ¿no? O sea, como que cuesta más, como que si hay un, si hay un, eh, un, un gate, hay una, una reja que no permite que estos temas salgan, ¿no? Son los daemons. Los daemons, sí, o sea, lo que tú quieras, o sea, está, está ciertamente como que controlado o regulado. Entonces, como que para sobresalir en esos lugares, es este, yo siento que es como que donde Jesús dice, utiliza las, ¿cómo dice algo así? Como utiliza las estrategias del mundo, no me acuerdo exactamente qué dice Jesús, pero hay una parte donde dice, hagan amigos a través de las, ah, ya se me fue. Pero, pero es lo que yo pienso, o sea, estamos utilizando esto para el bien. O sea, que si vamos a ganar, que si vamos a ganar un alma, no importa que imitemos al mundo. Algo así, algo así, o sea, tendría que buscar el versículo exacto, este, pero algo así como que ganar amigos a través de las riquezas, algo así dice Jesús. Ya se me fue, porque como lo acabamos de ver el domingo, pero usamos diferentes traducciones a la que estoy acostumbrado a ir en inglés. Pero yo sí siento que lo que estamos haciendo es parte de eso, o sea, es un sistema que el enemigo controla, o sea, está en la potestad del aire, donde todas estas ondas, porque hay todo esto de la ley de la vibración y la ley de la atracción y todo ese rollo. O sea, son cosas reales, ¿no? O sea, ahorita estoy hablando y ahí mi boca está vibrando y estamos mandando señales a través de ondas que fluyen en el espacio. Si ahorita viéramos nuestros teléfonos, estaría, si se pudiera ver así con colores, estaría cañoncísimo lo que estaríamos viendo, ¿no? Y, pero obviamente lo estamos haciendo con un corazón para Dios, para traer verdad, para alcanzar personas a través de estos, ¿no? Y siento que por eso, sorry, siento que a veces por eso mismo que estamos utilizando esto, tenemos más resistencia y más ataque. Sí, pero eso me recuerda también que tenemos poder, porque Jesús dijo, cuando yo me vaya, o es bueno que yo me vaya, porque les voy a mandar el Espíritu Santo. Es más, con más poderes que el que yo tuve en la tierra. Que los demonios. No, dijo, con más poderes de los que yo tuve aquí en la tierra. Y dices, ah, no manches, pues ve lo que hacían sus apóstoles, ¿verdad? Quien a Pedro, Pablo, que nada más con que también le tocaran... La sombra, con que pasaba la sombra. O alguien tocara el mago. El cañón eso. Pero no, no la creemos. O sea, a veces yo sí digo, ¿qué tengo que hacer? Por eso hasta entré a un ayuno de 25 días. Pero quiero, quiero esa relevo. Relevo. ¿Quieres el relevo, Mili? ¿Quieres que venga alguien más? Revelación. Pero luego digo, no, carne cochina. A lo mejor... Carne apestosa. O sea, mis deseos por sentir ese poder. Y por eso Dios no me lo ha dado. Porque es que no se trata de mí. Ya. Sí, porque incluso como cristiano puedes caer en ese poder. Ajá. No se trata de mí. Mira qué fregona y tiene poder. Tenemos followers, tenemos esto. Se trata de... Está cañón. De mi poder va a ser usado para traer almas a Jesús. Y que esa alma sea la que sea exaltada, no yo. Entonces, a veces no confío en mí misma. Wow. Ah, sí. O sea, hay mucha verdad ahí. ¿Cuál es tu emoji, David, en este punto? Las Femo. Pero antes de eso, Mili me está recordando de cuando Jesús le mandó un texto a la mujer samaritana. O un email, no sé cómo se comunicó con ella. Ah, no, habló con ella. ¿En el pozo? De persona en persona, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que pienso que nos pasa ahorita es de que queremos compartir el evangelio como tirándole pan a los peces o a los pájaros donde caiga, ¿verdad? Y no queremos tomar la gran comisión en serio. Entonces, se nos hace más fácil de que lleguemos a una congregación, que demos nuestro diezmo, que demos nuestra ofrenda, que sirvamos. Hermano, Dios me dijo que esa moneda que tiene ahí es para el ministerio, hermano. Amén, amén. Y que los demás vayan y hagan el ministerio por nosotros, porque yo trabajo. ¿Cómo es que me voy a ir a predicar? Wow. Pero la cosa no es pararte en la calle con un megafone o gritarles a alguien en un autobús. La cosa es de tener una relación con tu prójimo. Si todos tuvieramos una relación con nuestro prójimo, entonces el evangelio se siguiera compartiendo fácilmente y libremente, ¿verdad? No ocupáramos redes sociales, no ocupáramos carros, no ocupáramos la tecnología que tanto nos tiene atrapada. Usamos la inteligencia artificial y la tecnología para ser libres, pero en realidad nos hacemos esclavos de ellas porque terminamos dependiendo de ellas. Y regresamos al jardín del Edén, donde teníamos todo, donde Adán tenía todo. Adán y Eva tenían todo y le dice, no comas de este árbol, del árbol del bien, del malo, de la sabiduría, porque si no morirás. Y iba a morir espiritualmente, porque al comer de esa fruta, él iba a decir que era bueno y que era malo. Y se iba a convertir esclavo a su propia sabiduría. Eso. Cuando ella tenía todo. Y eso lo encontramos en Gálatas 3.21. ¿Qué? Que Dios me lo dio en mi sueño. A ver. Es que hagas lo que hagas, ustedes son esclavos del pecado. Thank you. Ya entendí que exactamente eso. Que viene desde Adán. Que pecamos. Y que no es por obras que nos vamos a ir al cielo. Y ahí estuvo bien cañón. Y precisamente estaba yo orando con mis hijos el día de ayer. Digo, es que porque si yo he visto tu mano poderosa. He caminado contigo. Tú me has librado de tantas en las que he caído. Es más, en mis tiempos de borrachera, mira, no me paraba en los semáforos. Pitaba y me iba directito porque ya iba tarde a la casa. O sea, ¿de cuántas no me has librado? Hasta me acuerdo que una vez estuve a punto de tocar el suelo y yo sentí que un ángel me jaló. Y no me golpeé, no nada. O sea, hasta me asusté. Y dije, es que algo me jaló. Y estaba yo chiquita, ¿no? Entonces, yo he visto a Jesús en mi vida. Y perdóname porque ¿cuántas veces he dudado de tu existencia? Entonces digo, Chin, si vienes hoy, hoy quiero estar bien contigo. Contigo y querer o que me ayudes en trabajar en mi fe, en saber que tú eres real. Y que tú estás, que aunque a veces, David, no entendamos lo que nos está pasando. Que dices, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? No lo logro entender. Pero digo, voy a creer en ti, Jesús. Que has trabajado toda mi vida. Que tú has hecho maravillas en mi vida y milagros bien cañones en mi vida. Yo pues voy a seguir trabajando en esa fe porque es lo único que me va a llevar al cielo el creer que Jesús es Dios. Me encanta. Tengo un versículo que quiero compartirles. Yo también tengo uno. Súper. Si quieres voy yo y luego vamos al tuyo. Porque me encanta este versículo porque se me figura así como que en este mundo para así como concluir con el tema de teorías de conspiración e ir cerrando el tema. ¿Y por qué me gusta hablar de esto? Porque como decíamos al principio, ¿no? O sea, Dios nos diseñó, nos dio curiosidad, nos dio libre albedrío, nos dio capacidad de hacernos preguntas, de experimentar, de incluso de crear la ciencia. O sea, nos dio capacidad para muchas cosas. Y este, entonces, cuando veo a Jesús, y ahorita te voy a leer en Juan, creo que es Juan 20, 18, dice, de hecho lo tengo aquí en la pantalla, Jesús fue bien claro, o sea, hubo una conspiración detrás para poder crucificar a Jesús. Y así lo dice la Biblia, ¿no? O sea, entre los judíos y los principales sacerdotes y los religiosos y los romanos y todos estos. O sea, unos se lavaron las manos, otros lo querían acusar, otros lo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Dicen mentiras, pues, para inculparlo. Y Jesús termina en la cruz, ¿no? Pero chécate cómo Jesús, cuando vienen a decirle, Jesús, dinos qué onda contigo, o sea, quién eres, de dónde vienes, etcétera. Y chécate lo que dice Jesús en el versículo 18. De hecho, como hacía frío, los sirvientes de la casa y los dos guardias. Ah, no, este es Pedro, el que sigue después en el 19. El sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús. Ok, ¿quieres saber la verdad qué onda con este Jesús? Acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Ok, aquí lo que está tratando de entender el sumo sacerdote es, a ver, a ver, a ver, nuestra religión ya está bien establecida. ¿Qué es lo que tú estás diciéndole a la gente que estás enseñando? Con tus parábolas. ¿Verdad? No quería aprender la verdad. Y Jesús contestó, chécate esto, está clave. Todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. O sea, eso hasta me pone la piel de punta. No he hablado en secreto. O sea, Jesús viene, te muestra al Padre y lo hace en las sinagogas, en el templo, en la calle, con la gente. Pero luego chécate lo que eso significa. Dice, ¿por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron, ellos saben lo que dije. Son los que testifican. Los que testifican, ¿no? O sea, el que sigue a Jesús conoce la verdad y la verdad te hace libre. La verdad te transforma, te cambia. O sea, es algo así como que te quita la venda de los ojos. Que Jesús, o sea, hasta dice, no me tienes que preguntar a mí. Pregúntale a los demás lo que enseñé porque lo hice en público y no hice nada escondido. Que siempre todo este rollo de NASA o de Plan Parenthood o de, ¿cómo se llama? Naciones Unidas o lo que sucede en los gobiernos. Dios siempre, todo es secreto. Y no, es que no podemos decir la verdad porque luego el mundo, si sabe lo que está pasando, había histeria colectiva, habría caos, necesitamos mantener la economía. O sea, cosas así que es totalmente lo contrario a lo que hace Jesús, ¿no? No lo hace a la luz de todos. Y Jesús viene y te dice, no, yo sí lo hago todo a la luz de todos. Y digo, ¿cuál es mi propósito desde el principio? O sea, el primero que dice Jesús es, el reino de Dios ahora está aquí y soy yo. Transparencia. Transparente. O sea, eso me encanta, me fascina de Jesús. Es completamente transparente y dice, últimamente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿No? Entonces como que, uff. Y mira, y eso me recuerda el por qué me hice una seguidora de Cristo. Ah. Porque vi a un cristiano, cómo se comportaba y cómo era feliz. Y yo decía, este, ¿qué droga usa? Yo quiero usar de lo mismo. No, pásame tantita de la misma porque yo ya no puedo con mi vida. ¿De cuál fumas? Para fumar a gusto igual. Y es la misma persona siempre. O sea, es que está alegre. Y no importa que le duele algo o que tenga un problema. O sea, porque el sufrimiento y el dolor, todos lo vamos a experimentar y es bien real. O sea, no puedes negar que si te caíste y te quebraste la pata, no te duele. O sea, vas a experimentar dolor. El dolor es real. Y en la vida caminamos con dolores acumulados. Y cuando sientes que ya no puedes más, entonces le das cabida a los demonios y hay quienes llegan hasta suicidarse. ¿Por qué? Por no querer reconocer que hay un Dios más grande y poderoso que puede cargar todos esos problemas y todos esos dolores que tú traes en tu vida. Porque cuando te deshaces de ellos, es así como que un alivio. Como ahorita, les digo, yo estoy pasando por esta inconformidad en mi espíritu que quiero salir de donde estoy. Pero digo, bueno, ¿en dónde estoy? ¿En dónde? No sé. Porque estoy cansada de estar en donde estoy. Y digo, ¿por qué tengo este sentimiento? Cuando sé que Jesús es real y Dios siempre está trabajando. Entonces, tengo que ser paciente, respirar y decir, tú tienes un propósito. Y cual sea que sea, solamente dame paciencia. Porque a veces es doloroso cuando estamos en la espera. Cool. Y a lo mejor ya me salí del tema. No, no, está muy bien. Está muy bien. David, ¿qué versículo traes tú? Pues yo sé que nos van a preguntar, ¿y quién está encargado de ocultar todas estas verdades? Porque siempre me preguntan eso. ¿Qué grupo? ¿Qué país? ¿Qué persona? ¿Quién es el que está encargado? Y los quiero dejar con Apocalipsis 12.9. Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos. Oh, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Ahora, Satanás está engañando al mundo entero. Engaña a políticos, engaña a científicos, engaña a pastores, engaña a padres, engaña a hijos, a abuelos, a tíos. Engaña a todos, a todos los que puede y a todos los que se deja. Anda como un león rugiente viendo a quién devorar. A todo el que se deja. Aguas. Está cañón. ¿Es cierto? O sea, no por el hecho de que seamos seguidores de Jesucristo. Es más, porque eso lo he escuchado muchas veces. No, a mí el diablo no me puede hacer nada. El diablo. Yo puedo ver y puedo hacer lo que yo quiera, porque tengo protección. Digo, guau, si supieras. Uso protección. No, que la iglesia es la que es más atacada. Ve a Jesucristo y ve a los apóstoles. Pobrecitos iban de ciudad en ciudad. ¿Y qué les pasaba? No me digas que fue una vida fácil. No, no fue fácil. Los apedreaban y muchos terminaron muertos apedradas. Cañón. Aquí lo más importante va a ser preguntar, pero ¿qué opina usted, amigo? ¿Qué opina usted? Pónganos en los comentarios cuál va a ser su emoji. El emoji del día de hoy. Yo el día de hoy, yo me quedo con el emoji. Aquí se lo voy a poner. El divino. Me quedo con el emoji divino, porque es Cristo el que reina. El que es Cristo, el que está por encima de todo. Aquí ya no sé qué idioma estoy hablando. Un idioma gangoso. De que traes un agripón. No, 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 no. La gente ya no nos va a creer nada con estos emojis que estoy haciendo. Sí, a mí no me crean. Sabes que neta no nos creas. Ve y búscalo en la Biblia. Ándale. Sí. No, la Biblia está cañona. Solo para entretenimiento. A ver, otra vez y esa. Es solo para entretenimiento. A ver, David. ¿Dónde te podemos buscar y encontrar tu música, etcétera? Teorías de conspirativas. A mí, no más quiero que me expliques por qué te vistes como judío. No me he visto como judío. Así tengo la nariz. Rabino David Israel. Me pueden encontrar en Instagram como DavidIsrael725 o en YouTube como DavidIsraelGarcia. Ahí está. Y ahí pueden encontrar a mi música y mis videos musicales. Bien producidos. Solo quería decirles que ya aquí mi amigo tiene una fan number one. Así es. Ay, I can't wait. Estar con él una vez más y poder platicar. Porque con él sí puedo platicar. Yo creo todas sus conspiraciones. Menos la de los niños que no tienen el ombligo. Los niños que nacen de un cabbage. Los cabbage patch kids. Así es, amigos. Gracias por haber estado aquí el día de hoy. Esperamos que te hayas divertido, pero también que te hayas hecho muchas preguntas y que ojalá, si no tienes a Jesús en tu corazón, que vayas a la Biblia, que indagues, que busques, porque este libro es tan relevante el día de hoy. ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? Jesús es increíble. Chécalo. ¿Qué? Y que la banderita roja, Beto. Me encantó lo que dijo al final. O sea, si está oculto, ¿por qué está oculto? Porque es un secreto. Entonces puede ser un engaño, porque la verdad está a flor de pie. La verdad la tenemos... Está allá afuera. Literalibre. Libre y para todos. ¿No? Cuando esta verdad que yo tengo nomás es para unos cuantos, ojo. Ojo, mucho ojo. Amigos, suscríbete, dale like, visítanos en cristianpodcast.com, comparte este video, podcast, déjanos tus comentarios, déjanos tus blasfemias, ahí lo que quieras decir. Ya sabemos que todos lo hacen, porque la gente nos critica y nos dice de todo ahí en los comentarios. Pero gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.